¿Qué es la nueva forma de organización Úrsula? 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 El liderazgo tiene que ver con los niveles de propuesta, con la coherencia entre discurso y práctica, con mil cosas más que sabemos y que reconocemos, aunque no lo sepamos teóricamente. Entonces, a mí me parece fundamental, digamos, que nos creamos, que somos capaces de tener liderazgos, porque cuando dependemos, eso como una fuerza común, porque ahora la fuerza que se relaciona, y en algún momento el centro cambia al extremo y el extremo se viene al centro y nos vamos desplazando. Y por eso es tan importante que no le tengamos miedo, porque nosotros crecimos no solo con el miedo de la situación política, sino con esos miedos que le meten a uno de la dependencia. ¿Qué pasa si no hay ejército? ¡Oh! Se va a morir el país. ¿Qué pasa si no tenemos instituciones? Y yo cuando decían esto, vuelvo otra vez, ¿qué instituciones teníamos? ¡O tenemos! ¿Verdad? Cuando estamos viendo que el señor del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social que está preso, tiene bienes raíces que equivalen a 6 millones de dólares o algo así. Entonces, ¿qué institucionalidad tenemos en este país? Tenemos muchos miedos que ni siquiera cuestionamos, sino que están ahí y que nos los han metido desde siempre y no nos atrevemos a preguntar. Este es el tiempo para hacerse las preguntas. No tenemos las respuestas, tenemos muchas preguntas y quizás es momento de partir de las preguntas todos juntos y empezarlas a responder todos juntos. No que las responda un grupito de líderes y que los demás después se sumen. Que todo el mundo pensemos. Es el momento para pensar. Entonces, por eso no hay recetas, por eso yo estoy con los de Podemos. Entre más ciudadanía participe, más responsabilidad va a haber de la ciudadanía, porque quienes delegan en otros el poder, más para atrás se pueden hacer y dejar que esos otros gobiernen un país. Cuando yo pongo en otro, por eso es tan rico para un montón, yo voto 40 segundos y de ahí que no me digan que no soy democrática. ¿Verdad? Cuando la democracia se tarda cuatro años, otros cuatro años, otros cuatro años. Entonces, que haya voto o no haya voto no es lo más importante. Que la conducta democrática sea constante. Entonces, ahí van a estar los liderazgos. Los vacíos se nos quedan en los momentos en que nos plantean una pregunta casi existencial. ¿Cómo nos hacemos ciudadanos en una democracia? ¿Cómo nos hacemos ciudadanía? Tiene que ver con la participación, con la pregunta, con la creatividad, con la curiosidad, con las ganas de encontrar al otro. Y esto, esto, aquí en Guatemala todavía es visto, todavía se lee en clave traición de cualquier lugar, ¿verdad? Desde cualquier lugar. Y entonces, creo que ya estamos en el momento de oírnos, de valorar los esfuerzos que se hacen por construir país y de encontrarlos en estos espacios posibles. Y quien no quiera jugar, que no juegue. Porque si vemos a Guatemala, si esto lo entendemos como un juego, seríamos mucho más creativos como las niñas y los niños. Que, por cierto, en este país se invierte en ellos tampoco, muy poco. Y eso nos diría que la política sí es posible para todos, no solo para algunos. Y yo eso, Úrsula, quisiera su comentario. Y también a la idea que Carolina nos pone sobre la mesa, aunque no dijo la palabra, pero estaba hablando de redes, ¿verdad? Cuyos nodos se mueven, cambian, etcétera. Por ahí va su experiencia reciente. Sí, yo iba a referirme a otro concepto que tenemos en el país y que lamentablemente está muy desestructurado, que es el tema de comunidad. Entonces, esa es una experiencia todavía rica en Guatemala, todavía rica en muchos pueblos indígenas, que habría que ver qué de esa enseñanza de comunalidad, como lo estamos discutiendo en la universidad, todavía es viable para otros pueblos, ¿verdad? Porque nuestra experiencia, quizás Carolina y yo hablamos más desde esta experiencia de ahora, de las experiencias urbanas nuevas, y que los jóvenes nos dan también muchas enseñanzas de que se mueven más en red, que se mueven más en nodos, ¿verdad? Pero yo creo que también la experiencia indígena comunitaria nos puede dar aportes en términos de organización. Sí, yo, yo, ajá, ¿tú querías decirla? No, creo que sí, hasta quienes creemos que conocemos un poco mejor el país, no conocemos este, digamos, la manera. Mira, a mí me impresionó muchísimo una vez que hicimos un proyecto justo después de la firma de los acuerdos de paz en Patsum. Teníamos que llenar cada hoja de un proyecto y hubiéramos podido llevar la hoja y sentar a dos de los líderes comunitarios y llenarla en una hora cada hoja. Nos tardábamos un día por hoja, porque el proceso fue riquísimo, era la comunidad la que iba diciendo, esto vamos a hacer, esto no, y pregunta por pregunta. Y el proyecto fue uno de los más abarcadores, profundos y con mejores resultados que hemos tenido, ¿verdad? Y todo el mundo llegó, y se llegó a un acuerdo, o sea, puede ser que nos tardemos más. Total, si ya perdimos tantos años, ¿qué nos cuesta para transitar a la democracia? Tenemos cosas que hay que hacer con prisa y otras con más calma, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Va a ser un, ir descubriendo en el camino. Y quisiera apuntar otro tema. Yo creo que la desestructuración del país no ha sido gratuita y lo sabemos en la historia. O sea, hubo una política orientada a desestructurarnos comunitariamente y organizativamente. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo en la etapa que viene, ¿verdad? Que precisamente esas estructuras contrainsurgentes que todavía siguen vigentes en el país, no vuelvan a activarse, ¿verdad? Porque ahorita lo que hay es todo un cultivo de organización, de ciudadanía, de querer aportar al país. Y creo que también están nuestras propias, cómo ir solventando nuestras contradicciones internas. Pero creo que también, ojalá no sea, no exista una política intencional nuevamente de desestructurarnos. En las comunidades sabemos que está activa, ¿verdad? A través de los megaproyectos se está desestructurando la comunidad. Y en la ciudad fácil nos pueden, lo pueden hacer por distintas vías. Entonces, también tener cuidado con esa parte que no depende totalmente de nosotros. Tener el sospechómetro encendido, decimos algo así. Por lo menos el foco amarillo, de cuidado. Es la base fundamental, el sospechómetro es la base fundamental de la auditoría social. Así. ¿Verdad? Como buen auditor sospecho. Sí. Y entonces miro si es verdad o no es verdad. Yo creo que hay razones suficientes para pensar que el pensamiento contra insurgente está vivo y activo. Y si lo vemos en las comunidades y cabalmente en el ejemplo que pone Úrsula, en el caso de los grandes proyectos de energía y de minería y de agricultura de monocultivos, esto se mira y es claro. Claro. Entonces, no es una posibilidad, un escenario posible, sino que es un escenario real que se está dando. Entonces, yo creo que, digamos, vamos terminando el programa, ya no nos queda mucho tiempo, quisiéramos otro para continuar. Pero sí estamos viendo que la experiencia del 2015 fue una experiencia que nos permite hablar de esto con propiedad, porque es una experiencia que está ahí y quedó. Y sigue alimentándose. Al mismo tiempo, la experiencia más larga, no solo de abril del año pasado, sino años para atrás, y seguimos viendo, es un pensamiento contra insurgente. Entonces, vamos a concluir nuestro, digamos, balance que hacemos el día de hoy, agradeciendo a Úrsula, a Carolina, sus aportes, invitando a nuestros televidentes a hablar de estas cosas, a seguirlas pensando, pueden no estar de acuerdo. Eso está muy bien. Estos son solo insumos para el debate. Este fue nuestro último programa del año 2015. Nos vamos a ver, ojalá así sea, en el mes de enero del 2016, con novedades y nuevamente con una mirada crítica sobre Guatemala, para mantener siempre, como dice Carolina, el sospechómetro prendido. Muy buenas tardes y hasta la próxima.